Bueno, vamos a hacer la acción sobre el trailer de It, capítulo 2, es el teaser trailer, apenas acaba de salir hace 2 horas, y pues me gustó mucho el libro, desde que saliera el primer capítulo, y luego vi la primera película de esta misma serie, no he visto la misma serie, pero me parece bastante buena, no está totalmente acorde con el libro, pero sí en lo básico. Y ahora vamos a ver el primer trailer, y vamos a ver que tal está, para que se lo pueda vincular rápido en la edición. Y sí, perdón, no lo fundé bien. Y aquí tengo mi player de It, que está bastante padre, aquí por atrás. No sé si lo pueden ver, no sé si está en el espejo. Y este, bueno, vamos a ver si se nos atreven, vamos a ver el trailer. No me encuentro nada en el libro. No me encuentro de eso. No me encuentro de eso. ¿Es como si te recuerdas? Cleaner. Bueno, tú se siente libre de mirar alrededor mientras que la agua se cobró. Tu piel es un rato de mar. En el año de junio, en el año de febrero, mi muestra no le ha pasado. Ay Dios, no me encuentro de eso del libro. No me encuentro de eso. No, pero sí. Sí, porque empieza a parecer con todos, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Está bien. Bueno, tú te sientes como que podías morir. Pero sabes lo que dicen sobre Derry. No hay nadie que morir aquí, nunca realmente morir. No hay nadie que morir. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie que morir. Pero me cuesta, ¿cómo es estar en Derry? Es bueno. Es raro. Es raro. Es raro. Oh, mi. ¿Cómo? Tengo un pozo en el foro antes que llegué. Puedo estar ahí. No debería de imponer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Las fotos son hermanas. Mi padre vino a este país con $14 en su casa. ¿Qué hizo, mrs. Kirsch? Mi padre se juntó a la circo. ¿Por qué? Bueno, no sé si. i don't know i don't know i was a gay i was always daddy's little girl what about you are you still his little girl beverly are you oh oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al LOSERS CLUB! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Buenas noches Algo que no están a todos El error que ahí no esta este Perdón, perdón, es otro spoiler Yo puedo... Sí, casi todos los del libro Pero es que no hay demasiida cosas de adultos cuando están Como que sí es medio libro de los adultos Pero tampoco es tanto contenido O sea no pasa demasiado tiempo Oh, se ve bien A ver si me emociona esta película Pero si ahorita me está dando un poquito de miedo Del inicio, porque ya sabía que Lo que iba a pasar Si me emociona bastante ver esta Película, esperamos Los otros trailers, y pues tengo que ir acá El libro está bastante bueno Y Sale el 6 de septiembre Y esa fue mi reacción al trailer El teaser trailer de IT, capítulo 2 Y si, tengo que hacer La crítica del episodio de Game of Thrones La que acaba de salir Y va a ser una teoría de Detective Pikachu, pero ya no Me dio tiempo a hacerla, así que me saltaré la crítica De Detective Pikachu, si la puedo ver Porque parece que no me voy a traer a mi cine Así que nos vemos la próxima, adiós